Hoy a primera hora fue la sesión ordinaria del foro acá en el ECOCENTRO y compartir porque obviamente el espíritu que tiene el foro es esto, es la camaradería, la amistad, como dijo el doctor, desde que se creó el foro acá en Chubut hace muchos años, ha tenido esta impronta, esta lógica de un grupo de ministros y ministras hoy que piensan en las necesidades reales que tiene un territorio tan vasto como la Patagonia. Lo bueno del foro de innovación que además ocurrió a continuación de la sesión del foro patagónico es que esto impacta hoy y voy a tomar palabras de lo que se dijo en el primer panel de inteligencia artificial generativa, esto está impactando de una manera tan importante en todo el mundo, en toda la sociedad y puntualmente en la justicia. Entonces la justicia se está ayornando a estas nuevas tecnologías y hablaban algunos de los expertos que creo que son la palabra autorizada hoy para contar esto, de cómo esas viejas sentencias se tienen que ir ayornando y cómo la inteligencia artificial generativa es una herramienta que permite que el judicial hable con una aplicación, ya no es ingresar datos para que te baje información, sino un diálogo. Y en esto tomo las palabras de nuestro presidente del foro, el doctor Zappa, ese lenguaje claro y esa interacción del judicial con estas herramientas es algo que a nosotros nos va a permitir, por supuesto, trabajar en el acceso a la justicia porque antes en esos procesos, digamos, antiguos, teníamos gente transcribiendo audiencias, las notificaciones que no eran digitalizadas eran en papel y esto demoraba mucho más tiempo en llegar a los lugares de donde teníamos que hacer nuestros trámites. Entonces, creo importante que el foro hoy logró con esta apertura instalar esto de la inteligencia artificial, digamos, generativa. Después tenemos un módulo de gobernanza que me parece que es muy importante porque tenemos que medirnos para saber, en definitiva, sobre qué estamos trabajando y también el teletrabajo o el trabajo humano que para nosotros es algo que no se descinde. O sea, trabajamos sobre tecnología e innovación, pero también trabajamos sobre las personas, o sea, los operadores judiciales que son quienes tienen que, en definitiva, ejecutar estas herramientas.